Bienvenidos a Tech Expertise, una serie web creada por CertiCámara, que te llevará a explorar el emocionante y siempre cambiante mundo de la tecnología, en la que los protagonistas serán nuestras soluciones. Imagina que eres un empresario que está viajando constantemente y necesitas firmar documentos desde cualquier lugar del mundo. ¿Qué prefieres? ¿Dejar un poder para que otro firme por ti o utilizar soluciones tecnológicas para hacerlo? Si elegiste utilizar soluciones tecnológicas y estar a la vanguardia, aquí te contaremos qué documentos puedes firmar electrónicamente. Contratos, pólizas, informes, procesos de matrícula, actas, cartas, diplomas, pagarés electrónicos, actos como representante legal. En fin, puedes firmar el documento que quieras de una manera fácil, ágil y segura. Próximamente te mostraremos cómo hacer uso de diferentes firmas electrónicas a través de una misma plataforma.